... ... ... ¿Se entiende que esto es un intento por... ...enajorar a la diputada y a callar a más miembros de la oposición en Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo soy María Corina Machado, soy diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, electa por el pueblo de Venezuela, el Estado Miranda, y seguiré siendo diputada a la Asamblea Nacional... ...y el Estado, el pueblo de Venezuela, si lo quieren. Lo que está planteado Venezuela hoy en día es la evidencia de un régimen que persigue, que reprime, que tortura, que censura, que quiere aniquilar la soberanía popular expresada en la elección de alcaldes y diputados. Y eso tiene un solo nombre. Un régimen que hace eso es una dictadura. Yo conozco muy bien cuáles son mis deberes y mis derechos. Y seguiré luchando y trabajando como diputada a la Asamblea Nacional en estas horas terribles de represión en Venezuela. El señor Cabello debería leerse la Constitución Nacional y leerse el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. No tiene facultad una directiva de la Asamblea Nacional para destituir un diputado. Un diputado de la Asamblea Nacional por la Constitución solamente puede ser destituido por muerte, por renuncia, por una sentencia definitivamente firme o finalmente por un revocatorio. El señor Cabello está demostrando la desesperación de un régimen que se sabe débil, que está desesperado y que piensa que con esto va a intimidar a los venezolanos o doblegar a sus representantes. Se equivoca. Esta acción del señor Cabello a nosotros nos da más fuerza y más razones para continuar en la lucha y yo sigo siendo diputada de la Asamblea Nacional hasta tanto el pueblo de Venezuela ha sido decidido. ¿Qué pasa, Rafa, Venezuela? En adelante, ¿qué es lo que va a hacer usted luego? ¿Cuáles son los pasos adicionales que va a tomar ante esta medida del gobierno de Venezuela? Seguiré haciendo lo que estoy haciendo, luchando dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Yo quiero que tengan todos muy claro, en Venezuela no hay un solo tribunal que actúe con autonomía e independencia a las órdenes que recibe del Ejecutivo y a su vez Miraflores las recibe desde la Baja. No lo hay. Por eso, con más razón, tenemos que asumir esta lucha sin descanso. Los venezolanos me conocen, saben cómo los ha acompañado y seguiré acompañándolos en sus grandes necesidades, en sus demandas y en esta gran causa por la democracia y por la libertad. ¿Qué piensa de la actitud de la OEA? El viernes pasado los venezolanos constatamos cómo la censura que a sus colegas venezolanos los agobia día tras día. Donde yo digo que Venezuela es el ejercicio del periodismo en un acto de egoísmo. La censura que vota también hasta la organización de estados americanos. Y como dije en su oportunidad, todo indica que el único país que no forma parte de la OEA en el hemisferio es quien tiene poder de voto y desde hoy me estoy refiriendo a Cuba. Sus colegas fueron sacados de la sesión del Salón Simón Bolívar, de la sesión del Consejo Permanente, para que no escucharan los planteamientos que yo debía formular en nombre del pueblo de Venezuela. Porque hay que algo quede muy claro. Fui a la OEA como representante del pueblo de Venezuela, como su diputada. Tuve la oportunidad de tomar el derecho de palabra gracias a un mecanismo interno que tiene la OEA y que se ha utilizado en el pasado varias veces, en la cual la silla de un país se le ofrece a 12 ciudadanos de otro país. Y déjenme decirles algo. Si el precio que yo debo pagar por haber ido a la OEA y que la voz de los venezolanos escuchara es este, que hoy me persiguen y lo que hoy me hacen, lo pago una y mil veces. Si el precio que yo debo pagar para que la voz de Geraldine Moreno, asesinada por la represión de este régimen, por un guardia nacional, cuya madre me acompañó y estaba en la sesión del Consejo Permanente. Y cuando la sacaron, cuando decidieron hacer una sesión secreta, ella con enorme valentía se dirigió al canciller Cháderton de Venezuela y le dijo, su gobierno asesinó a mi hija, su gobierno. Y usted está siendo cómplice con esta actitud. Diputada, ¿usted sortaría al gobierno peruano a que no sea indiferente a esta situación de Venezuela? Bueno, como todos ustedes saben, el día de mañana llega una comisión de cancilleres de UNASUR a Venezuela. Yo quiero recordar algo. El 19 de abril del año pasado hubo una reunión de presidentes de UNASUR aquí en Lima, solo cinco días después de la elección presidencial venezolana. Elección que denunciamos producto de una gran falta de transparencia, justicia y equidad. Y por eso dejimos en su momento y seguimos diciendo que el señor Maduro es ilegítimo. En esa reunión de UNASUR aquí en Lima, se acordaron cinco puntos en esa resolución. Al día de hoy, ni uno solo de esos cinco puntos ha sido cumplido. De modo que la UNASUR y desde luego la Cancillería peruana, que forma parte de este organismo, tienen mucho que decirle al pueblo de Venezuela, antes de pretender llevar adelante ningún proceso de inspección o de averiguación en nuestro país. ¿Qué le pediría a los peruanos? El presidente Mala. ¿A usted qué le pediría a los peruanos? ¿Y cuáles son las actividades que va a revisar allá, por favor? Fíjense, si hay un pueblo, si hay un pueblo de América Latina, que nos ha demostrado solidaridad, apoyo y cariño en estos años, es el pueblo de Perú. Yo quiero hoy, como venezolana, transmitirles nuestro enorme agradecimiento y decirles que nunca lo olvidaremos. Al pueblo de Perú. Al presidente, diputada, al presidente peruano, al presidente peruano que le diría. Esperamos mucho más de los jefes de Estado, de los gobiernos. Esperamos mucho más. ¿Pero qué espera el presidente de Ollantumala en Perú? Lo primero que esperamos de los presidentes y los jefes de Estado de América Latina es que llamen las cosas por su nombre. ¿Cómo se llama un régimen que asesina estudiantes que protestan pacíficamente en la calle? ¿Cómo se llama un régimen que los tortura cuando los tiene presos? ¿Cómo se llama un régimen que no permita que los medios de comunicación divulguen estos hechos? ¿Cómo se llama? En Venezuela se violan los derechos humanos de manera masiva y sistemática. Y nosotros le pedimos a los demócratas del mundo que llamen las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura y que ahora reprime con toda su fuerza contra aquellos que elevamos la voz de los venezolanos fuera. Porque ellos no quieren que el mundo se entere. Ustedes tienen terror a esto. Les tienen terror a esta oportunidad que ustedes nos dan. Que cada uno de ustedes lleve este mensaje y este llamado, este clamor que yo hoy hago en nombre de los venezolanos. Diputada, no ha pasado por su mente. En algún momento, si es que la persecución se vuelve más fuerte y se pretende incluso encarcelarla, como pasó con el señor Leopoldo López, pedir a solicitar asilo, usted regresará pese a toda Venezuela. Su trabajo es dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, en la calle. He acompañado de la protesta ciudadana desde el primer día y estaré allí acompañándola en esta nueva etapa de lucha. Que le quede claro a todos los demócratas del mundo y a los gobiernos de América Latina. Este proceso, este gran movimiento civil, pacífico y ciudadano que hoy recorre las calles de Venezuela es irreversible. Nosotros los venezolanos vamos a luchar hasta vencer. El régimen brutal de Nicolás Maduro creyó que con esta represión nos iba a doblegar y asustar. Y nos ha dado más fuerzas. Y a mis conciudadanos, quiero decirles desde aquí que mi lucha sigue tan cerca y que no dejaré las calles de Venezuela y las calles del mundo llevando este mensaje por la democracia, por la dignidad y por la soberanía nacional. ¿Cuándo retorna Venezuela a usted? Lo antes posible. Bien, correcto. Esas son las declaraciones de la suspendida diputada de Venezuela, María Corina.